Acá tenemos lo que está colado al vidrio, están haciendo el vidrio, en este momento en parque la reja, ya estoy mostrando algunos elementos, van a hacer una prueba, acá estamos grabando, en el momento justo, ahí está, tiene que soplar y hacer botellas. Ahí está la colada. Está la viborita. Bueno, acá estamos en la salita multiuso, estoy aquí grabando unas esculturas en el parque la reja, está suspendida del aire, está espectacular esto. Primero voy a mostrar la parte de arriba, acá está la Venus, muy bueno. Acá está la fuente, Lingan de Shiva, acá otra escultura, acá otra que simboliza la esfera. Acá estamos, otra escultura, una salita circular, otra cosita más, miren qué lindo que es esto. Esto está suspendido. Acá no sé qué. Acá dije algunas opciones, mitos y verdades. Bueno, ya tenemos algunas esculturas más. Vamos a abrir. Esta es la diosa del Nilo. Perdón, la de Venus. La representación. Acá va de desastre decirlo. Hay algo que dice, oficio del fuego. El fuego. Ahora yo les voy a mostrar algo. Para que puedan ver de a poquito. que se pueda leer así que la verdad que están muy buenas estas esculturas miren que bueno que está acá hay algo que no sé que dice pero bueno ya veremos lean ustedes esa escultura que buena que está otra línea de lliva bueno y seguimos acá diferentes oficios del fuego algunas chispas que se van produciendo acá estamos con esto acá hay un picture seguramente de gente que han puesto las fotos mira que buena que está acá y después tenemos esto acá eso está muy bueno la producción de vidrio fuego bueno gente terminamos hacemos todo un paneo vamos a poner la fuerza en el espacio de representación ahí está y saltó la chispita vamos a ver vamos a ver discovery turbo supervivencia al desnudo vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos viendo un horno que van a fundir aluminio tiene que llegar a los 900 grados para la colada también se siente acá el fuego está haciendo los moldes en arena en algún tipo de tierra una media esfera claro pará pero esta no estaba tan malo no vamos a ver vamos a ver muestra las partes de atrás del horno algunas mediciones acá con un kilómetro un tibú no sé si el modelo es ahí está la línea bueno gente gracias por ver este video segunda parte del fuego miren como truena eso impresionante y acá llegamos bueno a una distancia prudencial no sé si lo ven a 700 casi 800 grados impresionante ahí está wow de acá se siente el calor eh bueno acá tenemos todos están haciendo el fuego la fragua nos estamos matando ahí está sacando el crisol al rojo vivo miren ahí lo agarran también está saliendo el crisol a todo trajo quedate aquí lo agarran aquí lo agarran es para la mano ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está está haciendo la colada vamos todavía está haciendo la colada ahí está ahí está muy bien ahí salió vamos la salita ahí la salita antes que se enfríe ahí viene ahí viene bien ahí está impresionante bien vamos a aplaudir no cae nada no hay más me parece que se quedó sin material se quedó sin material se quedó sin material ah bueno brox brox